Madre Madre Eres ternura Eres Una flor Blanca Y preciosa Llena De amor Madre Eres Ternura Eres Una flor Blanca Y preciosa Llena Llena De amor Si Señora Ven a mi Ven 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 a mi Sí Cúbreme Con Tu manto Lleno De amor Sí Sí Si Señora Ven a mi Ven 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 a mi Cúbreme con tu manto lleno de amor. Cúbreme con tu manto lleno de amor. Cúbreme con tu manto lleno de amor. Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, señora ven a mí, ven, ven a mí. Cúbreme con tu manto lleno de amor. Que Dios, cuya providencia amorosa, quiso redimir benignamente al querer humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colmes de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María y de los Santos Ángeles, por quienes hemos merecido recibir al Doctor de la Vida. Que a cada uno de nosotros que nos hayamos reunido en esta tarde para celebrar la visita de Nuestra Señora del Cielo, la Virgen de la Soledad, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del Cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos a ustedes y permanecen para siempre. Amén. Amén.